¿Qué tal amigos y amigas de IOTA 3.0? Es un gusto poder transmitir nuevamente en esta oportunidad para conversar sobre análisis técnico y cómo podemos detectar giros de mercado a través, obviamente, de patrones de vela y formaciones en el gráfico de IOTA contra BTC en comparación contra Cardano Bitcoin en velas semanales. La idea de este video es simplemente con fines educativos, no estoy diciendo en ningún momento que el valor de IOTA va a ser igual a futuro que el valor de Cardano, eso no estoy diciendo, simplemente estamos un poco conversando sobre cómo podemos detectar estos giros de mercado a través, obviamente, de conceptos técnicos. Entonces, como gráfico principal, tenemos aquí a Cardano, ¿de acuerdo? Tenemos en gráficos semanales, cada vela representa una semana y en el gráfico secundario, en la parte inferior, tenemos a IOTA Bitcoin, lo mismo, en gráficos semanales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento que estamos analizando un gráfico de cotización bursátil, en esta oportunidad lo vamos a hacer con Cardano, vemos cómo el precio hace una expansión, ¿de acuerdo? Estamos en una tendencia bajista, expande, contrae, las contracciones realmente son visibles, ¿ok? Es muy fácil identificar las contracciones que tuvo Cardano en sus momentos en esa tendencia bajista y acá tenemos el segundo alto más bajo, ¿de acuerdo? Acá vamos a marcar el alto más bajo 1, ¿ok? El A1 y acá tenemos el alto más bajo 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahí prácticamente nos encontramos ante una tendencia bajista. Tenemos dos altos más bajos y, obviamente, dos bajos más bajos. Entonces, lo que marca prácticamente el cambio, lo que marca el giro de la tendencia de ADA Cardano contra BTC es esta nueva expansión que tiene el precio, el alto, bueno, vamos a ponerle el B1 porque es un alto más alto que los dos anteriores, ¿de acuerdo? Y prácticamente el sub, o sea, la secuencia de altos y bajos, pues aquí en este B1 es positiva, ¿de acuerdo? Es positiva, ¿por qué? Porque ya no me hace un alto más bajo en esta secuencia, sino que a partir de este B1 el swing del mercado, lo vamos a marcar de otro color, el swing del mercado es, obviamente, positivo y simplemente estaríamos esperando la corrección, ¿vale? La corrección, en este caso, como los mercados son algorítmicos, la corrección me hace en el alto 1, ¿de acuerdo? Ahí vemos cómo corrige el precio, marcándome un bajo más alto que los dos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, acá el sub es positivo, tenemos un nuevo alto superior a los dos anteriores y eso prácticamente me está dando una señal de giro de mercado, ¿de acuerdo? Una señal de giro de mercado. Entonces, aquí la pregunta sería, bien, eso, ¿cómo podríamos trasladar al gráfico de IOTA contra BTC en velas semanales? Pues, viendo ya cómo se da los giros de mercado, ¿de acuerdo? Viendo cómo se da el comportamiento del mercado, que son zonas de trabajo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es trasladar ese concepto. Ahora vamos a poner el gráfico de IOTA contra BTC. Vamos un poco más abajo, ¿vale? Entonces, tenemos una expansión, una contracción, ¿de acuerdo? Una expansión, una contracción. Y a raíz de esta contracción, simplemente lo que viene a ser el precio a continuación es una lateralización o una zona de acumulación en la parte baja, pero aún así podemos identificar un alto más bajo, ¿de acuerdo? Un alto más bajo en la zona de los 4200 satoshis. Acá vemos cómo el precio me hace un alto más bajo 2, lo mismo que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Un alto más bajo 2. Y vemos cómo a principios de este año, y como lo veníamos mencionando en videos anteriores, ¿de acuerdo? Como lo veníamos mencionando ya, es este nuevo alto que me hace el precio superior al alto más bajo 2 que tuvo el precio en la acumulación en la parte de abajo. Entonces, acá tenemos, nos encontramos prácticamente en esta misma zona, solamente con diferente formación. Obviamente, no va a ser el mismo comportamiento. El volumen de transacciones es diferente en cada gráfico. Entonces, lo fundamental es entender que acá tenemos una última contracción y acá tenemos el primer alto más alto en comparación al A2 que traíamos, en este caso, en la caída. Entonces, acá tenemos el B1 que menciono en el gráfico de Cardano, ¿de acuerdo? El B1, acá, cuando nos encontramos aquí, el B1, lo que hemos visto a continuación en esta corrección que ha tenido el precio es lo mismo que prácticamente nosotros les pedimos al gráfico para que me confirme verdaderamente el cambio de SAP. Entonces, acá tenemos la compresión que me está marcando el bajo más alto que el anterior, ¿de acuerdo? Ese es el primer bajo más alto. Tenemos el B2 y lo que yo estaría esperando a continuación es lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente por teoría de los ciclos, es esa compresión, es esa expansión, disculpen, es esa expansión superior, obviamente, a este alto 1 que me dejó el precio en caída, ¿de acuerdo? Superior a este alto 1 que me dejó el precio en caída. Entonces, yo estoy esperando esa siguiente expansión y luego lo más probable, ¿de acuerdo? Por eso es importante el retiro de parciales, lo más probable es que venga a corregir para que me valide ese B2, ¿de acuerdo? Para que me valide ese, bueno, acá ya estaríamos hablando de, acá hay que ponerle B3, acá hay que ponerle B2 y acá hay que ponerle B4. Estaría esperando esa corrección para que me valide una tendencia alcista. Ya sabemos que una tendencia alcista es la formación de dos altos cada vez más altos y dos bajos cada vez más altos. Lo mismo que prácticamente ocurrió en el gráfico de Cardano contra BTC en velas semanales. Entonces, de esa manera, ¿de acuerdo? Podemos detectar giros de mercado, podemos anticiparnos a los movimientos del mercado y también entender que la teoría de los ciclos es importante, pues, para ubicarnos en contexto y, pues, para también ir con el mismo sentimiento del mercado. Entonces, amigos, esto ha sido un poco de mi interpretación, ¿de acuerdo? Acá tenemos un claro ejemplo de Ada Cardano debido a que el gráfico ya se desarrolló, ¿ok? Eso nos da también un punto a favor para ver cómo se desarrollan estas tecnologías a nivel técnico, ¿de acuerdo? Independientemente de las fundamentales y, pues, ponerlo en perspectiva debido a que los mercados son algorítmicos y funcionan de la misma manera en el gráfico, en este caso, como lo hemos hecho a continuación. Dijota contra BTC. Entonces, estamos a la espera de la siguiente expansión del mercado, ¿de acuerdo? En la superación de este alto más bajo 1 y luego ya estaríamos retirando nuestros parciales a la espera de esta contracción para volver a hacer una reentrada, lo mismo que lo hicimos en los 2000 Satoshis hace aproximadamente 3, 4 semanas. Espero que hayan aprovechado esta oportunidad que nos dio los 2000 Satoshis y, si no es así, pues, estaríamos ya esperando una corrección nuevamente al B4 para ingresar en una reentrada a ver qué es lo que ya quiere hacer IOTA contra BTC en los próximos meses. Esto ha sido Ricardo Asto para IOTA 3.0. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.